El alcalde capitalino José Ramón Enrique Serrera anunció este viernes que sí participará en la contienda electoral para buscar su reelección. Aseguró que ha recibido invitación de varios partidos para ello, aunque no quiso aclarar de cuáles se trata. Me han invitado de diferentes fuerzas políticas, voy a tomar la decisión cómo lo voy a hacer, pero voy a participar en el proceso electoral. Nada más está por definirse cuál es la vía, cuál es el vehículo, pero me ha dicho la gente sigamos trabajando por la seguridad. Las invitaciones son muy concretas, muy serias, de modo que así voy a ser yo serio y sí, a trabajar por Durango más años. Sobre las críticas a su iniciativa por ofrecer en tiempos electorales a los trabajadores municipales la posibilidad de contar con beneficios del Infonavit, esto fue lo que respondió. ¿Por qué hasta ahora está pronto? Porque ya saneamos todo, porque ya tenemos incluso una calificación por las empresas, dicho sea de paso y reiterar el nombre, empresas calificadoras que mejoramos, entonces cada día tenemos mejores condiciones para responder. Tenemos menos del 30% de deuda, nos dedicamos a pagar deuda mientras hacíamos obras. Yo creo que esto es bien importante decirlo. Es difícil para los municipios del país, lo plantearon frente a la secretaria de Gobernación, que están endeudados, que no pueden hacer obra. Durango es un ejemplo en el manejo de las finanzas y hoy precisamente lo de Infonavit. Nunca se pudo, los policías tienen que decir que no son policías para que les den un crédito en el banco. Ellos tienen derecho a la vivienda como cualquier trabajador del país y no se vale. Gracias.